ya dar un like pura el tema culio ya confesó a ver pibe yo voy a ser bien crítico buen vídeo me gusta me gusta que te haya sacado un vídeo no importa lo que digan tu padre solo pido que de mí porfa no te separe hasta vuelva le puso está buena la melodía las barras están bastante mediocres pero la web está bastante bien todo bueno sorpresivo no no sé a ver a ver primero que todo la producción es 10 de 10 el vídeo está bien la mezcla está bien 10 de 10 mami te ves espectacular la nena se pone criminal junto bien veía con muchos no van a envidiar la vida puesta para el lío una gata fina que le gusta el caserío hace tiempo que tengo en mi coro a tu partido contigo me siento pero red y bendecido la chica no es una gata fácil sabe que conmigo soy sisi dale que si quieres yo te monto me gusta mucho la intro bueno ya en este punto se me vuelve muy monótono pibe un consejo si que se hace un consejo subjetivo pero aquí te fuiste aquí fuiste podría cambiar un flow y poner algo más o menos grotesco hace algo cochino bueno por el celular a quien está llamando no se vos porque ahí está bloqueada está la hueá del celular casi o sea no grita pero que te vengáis muy arriba no pero fuera huevo que le mandís de pana así bueno porque aquí ya se me vuelve muy monótono hermano pero el tema está bueno bueno si quieres postviter subalo a tu canal pues bueno así le dais apoyo al pibe bueno bueno está pedazo y bueno te felicito hermanito está bacano bueno mira yo así yo siéndote súper sincero ahí cuando estoy viendo la voz y a mí me cargana más menos el retón a mí me gusta escuchar reggaeton en carregue de hermano pero yo en general nunca escucho reggaeton, el reggaeton no es un género que me guste demasiado, el tema está bien logrado hermano me gusta el beat, me gusta, está bien hecho el beat hermano, me gusta, me gusta ese tipo de beats, porque es un reggaeton un poquito más, es como corte red fingers hermano, me gusta ese tipo de beats como con sonido un poquito más electrónico, me gusta harto esa web, después la letra hermano, da hay cosas dentro de todo innovadoras, cachai, como una gata fina que le gusta el caserío puta no te compro esas barras, esas son barras de calle igual, pues buen, pero pero bien buen, letra más menos, las melodías hermano, a mi me gustó la intro, la intro está cochina, esto, esto acá el el tú me tienes vuelto en ya, está buena esa me tienes vuelto, oh está buena esa parte hermano, está buena esa parte me gusta esa parte buen, bien pipe buen eso no tengo nada más que decirte buen, muy bien pipe me gusta esa parte me gusta esa parte la Force ening